Rebote para Saintele, rápido para Powell, Powell se la juega de tres, triplazo, triplazo de Powell, Caja Rural Zamora que llega a los 100.000 puntos en competiciones FEP, con el triple de Powell, 100.000 puntos anotado, Zamora en competiciones FEP en su historia, un dato buenísimo que nos ha regalado.